No todo es... Sonrisa en el equipo rojo. Y miro las caras porque quiero tratar de averiguar quién. Mejor dicho, no quién. ¿Quién es? ¿De qué estoy hablando, jefe? Sí, aquí estamos. ¿Es verdad que el equipo rojo volvió a cometer sanciones? Y en repetidas ocasiones. Y las mismas por las cuales fueron castigados la semana anterior. No, ¿cómo no aprendieron nada? No aprendieron nada y han llegado tarde. Y le voy a decir... Perdón, jefe, yo estoy mirando el tanteador y lleva 70 puntos de diferencia el equipo rojo. ¿Usted me quiere decir que por haber llegado tarde el tanteador, después de tanto esfuerzo, se va a modificar por una simple llegada tarde? Exacto, esto en instantes va a cambiar drásticamente. A ver. Porque voy a nombrar a Camila. ¿Para a Cami? Que es experimentada. Mira al frente. Mira al frente. Agustín. Y el señor capitán del equipo rojo, Richard. Las tres personas que he nombrado han llegado tarde. Pero para, 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 Richard tiene una remera. ¿Vos le choraste para que no digan que eras vos y digan que Tata llegó tarde? Claro, le dije a Tata que si me podía hacer el favor de, como la otra vez, no llegó tarde, que se ponga la mía. ¿Te la podés dar vuelta, por favor? Date la vuelta. No, porque pobre Tata, ¿me entendés? Lo estamos retando a Richard. Y claro, en la imagen, si vos lo estás viendo sin sonido, decís Tata llegó tarde. No, es Richard, Richard, Richard llegó tarde. Bueno, quédate así, como quiera. Ellos prefieren estar en cuero siempre, ¿o no? Jefe. Señorita. ¿Qué hacemos? Porque, a ver, esto, yo recuerdo en la nominación anterior dijeron que eligieron a Vicky por sobre Pupi y a Jackie por sobre otros por un tema de sanciones. Dijeron que eligieron nominar gracias a que llegaron tarde y cometieron faltas. Por lo tanto, me imagino que en un equipo, en la interna del equipo, el tema de las llegadas tardes y las sanciones son importantes. Porque se les quita puntos o se les da puntos al equipo contrario por culpa de haber llegado tarde, cuando todo el equipo se está esforzando por jugar y competir bien. Sí. ¿O no, Tito? Obvio, tenés razón. Ah, ok, claro. Bien. ¿Vos llegabas tarde? No, justo. ¿Viste? Cuando lo buscabas a Marcela, ¿llegabas tarde? Justo. Voy a salvar al señor Esperanza y voy a decirle que por la llegada tarde de Agustín y de Camila, voy a otorgarle 20 puntos al equipo verde. Vale decir, 10 puntos por la llegada tarde de cada uno de los participantes recién mencionados. Y... No, perdón, jefe. No quiero echar leña al fuego. No. Pero si Juani llega tarde, a mí me da una bronca. Lo vamos a sancionar también. No, mal. Y por la llegada tarde de Richard, y por ser el capitán del equipo, le voy a sumar al equipo verde 20 puntos más. Y quiero aclararles algo a todos los participantes, tanto del equipo verde como del equipo rojo. Y como veo que no estoy siendo responsable con estas sanciones, voy a partir de ahora a implementarlas con más gravedad por las llegadas tardes. Por lo tanto, a partir de la semana que viene, de esta semana que comienzan los entrenamientos, cada llegada tarde duplicará la sanción. Ok, jefe, muy bien. Todo dicho. Entonces, la verdad, a ver, estamos recién arrancando la competencia. Que el jefe tenga que tomar esta medida me parece un poco triste. Me siento, jefe, que usted se vio obligado. Pero esto es un trabajo. En cualquier trabajo llegás tarde dos, tres, cuatro veces, pero no sabés el lío que te hacen. Chicos, por favor, tienen que cumplir con la responsabilidad de llegar. Yo sé que todos tienen otras actividades, estudios, viven lejos, otros trabajos. Pero traten, por favor, para beneficio de ustedes. Sí, Richard. Sí, nada. Primero que nada, asumo la responsabilidad de la sanción. También asumo la responsabilidad de que se duplique por ser el capitán. Sabía que tenía ese riesgo de correr. Y nada, sinceramente, primero que nada, al equipo que sé que ese momento en el que llegué tarde me habrá odiado. Que ahora me estará odiando más por los 20 puntos. Y pedirle perdón a la gente. Y no va a volver a pasar. Y bueno, nada de eso. No, pensé que ibas a decir que fuiste un héroe, como la otra vez. No, la otra vez, sinceramente, fue un descuido mío. Esta vez se me complicó, pero como yo lo digo, ya que aprendí, que no hay excusas. Llegás tarde, llegás tarde, pase lo que pase. Bueno, muy bien. Bueno, ojalá no le pase más a ninguno de los equipos. Y de verdad, no haya quita de puntos por estas cuestiones.